Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite, que hoy les voy a traer las dos primeras partidas del torneo de ayer, ok, de la solo cash cup, que casi con el top me faltaron muy pocos puntos, la verdad que me gustó como jugué y nada, quiero que ustedes me digan en los comentarios también como me ven jugando, porque ya saben que hace mucho que no juego así a practicar y eso, y es más, estuve jugando muy pero muy poco, así que nada amigos, espero que disfruten, si les gusta dejen un like, pásense por Facebook, que es donde pasa todo esto que ustedes ven en YouTube, pasan directo, y si se quieren entrar cuando estoy en directo, síganme en mi Instagram, ok, que es Iván Codcerro, y por último, si me quieren ayudar un poco más, usen el código CodTV en la tienda de Fortnite y también me ayudan una banda, ok, así que nada amigos, espero que disfruten, like al video, comenten que les pareció y nos vemos durante el mismo, chau gente, más de tiempo. Se escucha re baja la música y yo gritando, boludo. Oh, oh, vienen unos cuantos. ¿Qué te pensás, que no iba a ir nadie? Mira, bro, lo que tengo acá. Mira todos los que van para allá, boludo. A ver en qué casa no caen ahí. No, acá hay gente en todas, boludo. No, acá hay gente en todas, boludo. No, acá hay gente en toda. ¿Qué te pensás, que no? Está pescando el guachín este La cae Está pescando el guachín 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 No me acuerdo dónde es No Amigo no puedo creerlo El ninja argentino me está pescando el guachín Había uno curándose En la esquina de la zona Ya está Tengo un título Tengo un título Tengo lancha acá Me tengo que ir a la lancha No hay chance Este era del pico Tengo que ir a la lancha 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 Y ano Tengo que ir a la lancha No, malgasté una banda de match ¿Qué hice acá, boludo? Alto bot Hice cualquier cosa ahí No, 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 no Está tocadísimo ese piso ¿Dónde está el chabón? Pobrecito, eh Ay, me robaron la kill Este viene tocadísimo Man, ¿ese pibe qué hace? No entiendo nada Uy, ese la tiene complicada, loco Aunque si va todo por abajo, no Si va todo por abajo, está bien Man, qué complicada que la está haciendo ese No lo voy a poder lootear Este es el problema que yo tengo Yo, tipo, termino matando Pero después no puedo lootear A ese no llego a lootearle, ¿no? No sé si nos faltó lootear algo importante acá Ay, lo mataron de allá No sé si nos faltó lootear algo ¡Suscríbete! 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 Se escondió porque le pegaron Tengo que gastar menos mats ahora Tengo 250 de mats Yo 500 de metal y 180 de madera Nada más Yo no tengo nada de mats Me quedan 20 personas, 4 puntos Tengo nada Pudo flickear el chabón No quiero que me gaste más mats este pibe Ya, eso está fuera ¡No! 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 No, man, a ese lo pude haber matado rapidísimo, boludo Colgué, man, lo hice mal Muy lento hice todo No le pegué ahí Un mini solo me queda Aquí, para aquel lado ¡Oh, my God! ¿Qué va a pasar acá? ¡Uh, ahí hay loot! ¡Ah! ¡Ja, sí, sí! No, no, no. No, no, no. No, no. No tengo muchos mats. No, no. 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 No, no.